La Fiscalía General del Estado de Chiapas obtuvo del órgano jurisdiccional vinculación a proceso en contra de Eric N. por el delito de pederastía agravada cometido en agravio de una menor de edad de identidad protegida en el municipio de Mazatán, ilícito ocurrido en el año 2022. El juez de control también dictó contra el imputado la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que permanecerá recluido en el penal 03 de Tapachuca. ¡Gracias!